Bueno, pues ya estamos en la Biblioteca Nacional, que esto es como mi segunda casa, os lo digo. A mí me conocen las bibliotecarias como Apocholos los camareros, o sea, esto es así. Voy a entrar para empezar a preguntar ya por las cositas de mi origen. Hola, buenas. Uy, que me caigo. Mira, me llamo Ana Álvarez. Díaz. Díaz. Ana Álvarez Díaz. Que quería entrar a mirar los archivos de la áldica. Mira, pero este carné está caducado. ¿Pero qué dices, señor? Pues mira, me han dejado entrar la erótica del micro. En Art Granger de Vivar, me llaman. Vamos a ver si encontramos algo del Tito Rodrigo. Para mí los libros son como la droga. Oye, mira, esto es que es muy fuerte. O sea, no está ordenado por colores, pero es que lo parece. Son la colección Anagrama del siglo III. A ver, por increíble que parezca, hay gente que se ha tomado mi historia súper en serio, ¿vale? Y cuando hicimos aquella sección en la que yo contaba que mi bisabuelo había sido un gran heráldico y que estaban sus archivos en la Biblioteca Nacional, pues hubo gente que contactó conmigo y una de ellas es Cristina Quintela. ¿Qué tal? Hola. Bien. Me estuviste contando algunas cosas que ya habías estado mirando sobre mis orígenes y demás. A ver, sorpréndenos. Bueno, lo primero fue hacer una búsqueda directa con los datos que me diste. Directamente con los datos de tu bisabuelo no me aparecía nada. Y empecé a tirar por el famoso mar que decía Doncha, que era para el que hizo los trabajos de campo. ¿Me estás diciendo que utilizaron a mi bisabuelo de negro? Bueno, eso es un sí, que sinvergüenzas. Bueno, a ver. ¿Y de mi abuelo no dice absolutamente nada? Ay, Cristina, a ver si esto va a ser un invent. ¿Dentro de los estudios que aparecen de él, había algo que hiciera referencia a la familia Díaz? No. Yo creo que necesitamos una segunda opinión, como con los médicos. La única referencia que he encontrado es parte 1, que te dice que cubre 14 generaciones hasta el año 1400. Y luego la parte 2, las generaciones 15 a 20. Vale, pero entonces no está todo perdido. O sea, quiero decir, porque esto solamente es hasta el año 1400. Y esto es hasta la generación 20. Vale, entonces todavía hay esperanzas. Yo es que confío completamente en mi bisabuelo. Las cosas como son. No te ha dicho que sí, que hay esperanzas. No, 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 no ha dicho nada de eso. La cida. Esa soy yo. La cida. Lo mismo cuando lo pronuncio en mis amigas andaluzas queda feo, ¿no? La cida. No hemos llegado a ninguna conclusión robada, pero... Ya tienes tu propio... Por favor, la campeadora del perreo. ¿Pero esto qué es? La campeadora del perreo. Esa soy yo. Me encanta, tío. O sea, muchísimas gracias. Stop chichicobras. A ver, y antes de irnos vamos a preguntar por Carmen, aquella mujer fantástica que nos atendió tan maravillosamente bien cuando a mí me dio el ataque de risa, que la quiero felicitar la Navidad. Disculpe. Buenas tardes. Mire, ¿usted sabe quién es Carmen de información? Que yo soy Esperanza, que es el último que se pierde, pero Carmen... Carmen que Carmen. Gracias. 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 Gracias.